Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro video y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Slatürkollü habló sobre su amor con su novio Ali İbrahim Ceyhan. Aunque dice que no tiene expectativas del otro lado, sus palabras no lo prueban. La exitosa actriz Slatürkollü, quien una vez más fascinó a sus fans con la actuación en su nueva serie, hizo una referencia a su novio Ali İbrahim Ceyhan. Tanto es así que Slatürkollü, en una entrevista con una revista, respondió a la pregunta sobre las relaciones de amor y amistad en nuestro tiempo dando sutiles mensajes. Quizás con esta conversación, es posible entender por qué rompió con su amante Ali İbrahim. Según Slatürkollü, nunca nos miramos en el espejo. Pero tenemos que mirarnos en el espejo. Siempre tenemos expectativas del otro lado. Esto tampoco es cierto. Tenemos que decir claramente lo que queremos decir. Seamos realistas, nadie dice claramente lo que significa. Esto hace que las relaciones terminen con el tiempo. La señora Sila ahora cree que las relaciones se basan en intereses. Pero ella dice que no vive así el amor. Para él, el amor es más importante que todos los intereses. Del trabajo o carrera. Entonces, en el momento en que noto algo así en el amor o la amistad, puedo borrarlo de mi vida, dice. Todos piensan que Sila dijo esto por Ali İbrahim. Entonces, ¿qué piensas? Lo dijo por Sila a Lili, ¿qué quiso decir? Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós.